¿Qué tal chicos? ¿Qué tal? ¿Cómo les ha recibido el público? ¿Qué tal la promotora Macha Producciones? Una excelente productora en realidad Realizando los más grandes espectáculos a nivel nacional Muy contentos y muy felices en realidad Por esta productora que está creciendo bastante en la ciudad de Lima Por fin estoy acá al costado de uno de mis artistas favoritos Me encanta su música, Los Amantes Eternos River ¿Qué tal chicos? ¿Cómo les ha recibido el público el día de hoy? Muy bien, la verdad muy contentos que con Luis hemos hecho un gran concierto Y sentirnos contentos de que Macha Producciones Nos haya convocado para este importante concierto Con grandes artistas también Y bueno, nos hemos podido la oportunidad de poder compartir Todas nuestras tunantá, nuestras sayas, nuestros guaynos Felices por la gente de Lima que siempre nos reciben maravillosamente Ya todos saben las canciones Así que un saludo muy especial para Macha Producciones Por fin con la bella y talentosísima Karina Amaranta ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Hola Pris, contenta, feliz de poder haber llegado a este público maravilloso de Macha Producciones Seguro próximamente vamos a continuar trabajando Es un éxito total, nos sentimos súper felices De poder formar parte de una cartelera importante Y de ser parte también de este trabajo que viene realizando Macha Producciones Durante tanto tiempo Te marchaste y dejaste lastimado mi corazón Te alejaste, te olvidaste Y aquí nos encontramos con otros chicos que han venido a disfrutar De gran duelo de Titanes ¿Qué tal chicos? ¿Cómo lo están pasando? Súper, es la segunda vez que venimos a la gran fiestón ¿Por qué artistas han venido? Por String Karma Lo máximo String Karma, me encanta, me encanta este grupo Un saludo para Macha Producciones Un saludo para Macha Producciones Y también para Kenacho Producciones y Bocatay Lo máximo, gracias ¿Qué tal? ¿Cómo te llamas? Indira Indira, ¿por qué artistas venido el día de hoy? Por Max Salvador Lo máximo, ¿qué canciones de Max Salvador te gustan? Me gustan todas sus canciones, las letras de sus canciones, me encantan Lo máximo, hoy te quedas hasta las 6 de la mañana Uy, hasta las 6 de la mañana me quedo ¿Qué tal, qué tal? ¿Cómo le están pasando el día de hoy? Excelente, muy bien Hermosa la presentación Y la música nina, lo mejor Complacidos con la presencia de los amigos, amistades, parientes Grupos excelentes, excelentes de primera Felicitaciones para los organizadores Macha Producciones Aquí nos encontramos con una pareja romántica Chicos, ¿por qué artistas han venido el día de hoy? Wow, Raíces, Raíces Raíces corazón, ¿sí o no? Una canción de Raíces, ¿qué canción les gusta? Mi dueña, mi dueña Max, a mí también me encanta esa canción ¿Cómo se enteraron del evento? Por Facebook, por Facebook, por redes No, Max y muchachos, espero que sigan disfrutando de la fiesta y se vayan a las 6 de la mañana Un saludo muy cordial de parte de Max Salvador, el Max Chere para Macha Producciones Y bueno, espero que siga yendo bien siempre a todos los eventos Te deseo todo lo mejor, Macha Y estamos siempre, siempre contigo Abrazos ¡Hombres y mujeres saltan como somos! ¿Cómo lo están pasando? Muy bien ¿Por qué artistas han venido? Max Salvador y... Max Astro Lo máximo, ¿no? Y esos carnavalitos, qué rico, vamos Lo que tienen tus ojos mujer, en mi no tu sangre no sé qué hacer Lo que tienen tus labios mujer, si no tuve el chico fue Muy hermosa, linda cojera, no escuchas nada de mí Muy hermosa, linda cojera, guapita ¿Qué tal? ¿Cómo lo estás pasando? ¡Saltamos! ¡Súper bien! Hasta las últimas, papichurra Lo justo nada más Vamos a bailar los carnavales, ¿saben? Ahora nos encontramos con el gran Maz Castro, lo máximo. Él como siempre hace gritar a la gente, saltar a todo el mundo, disparamos con tu música. ¿Qué tal? ¿Cómo te ha recibido el público? Rico público, la verdad que son ellos amantes de nuestra música. Y bueno, es por ellos que estamos en el escenario, es por ellos que hemos logrado estos tantos años, ¿no? Ya son casi 30 años de vida artística. Máximo, un saludo para Macha Producciones, que está haciendo un jovencito. Una joven producción, ellos pues están haciendo este tipo de magno eventos. Así que a Macha Producciones les deseo todo lo mejor, que yo los bendiga y que los prospere mucho. Todito con las palpitas arriba, con las palpitas arriba. ¡Hum! ¡Y las palmas arriba! ¡Y las palmas arriba! ¡Hum! Ya todo producción. Este corazón no creyó tuyo Ese corazón no se enamoró Con lo que sigue el vacilón Nunca imaginé que iba a ser ayer ¿Qué tal chicos? ¿Cómo les está pasando? Bien, muy bien, gracias ¿Qué están tomando? ¿Coronita? ¿Qué tal Vanicita? ¿Cómo les está pasando? Muy bien, muy bien Me parece que el evento está muy lindo Gracias a Jimmy, gracias a Jimmy Muy bueno el evento chicos, recomendado ¿Qué tal ustedes? ¿Qué tal ustedes? ¿Qué van a ser en el estilo? ¿Qué tal Pelito? ¿Cómo te ha recibido el público el día de hoy? Bueno, la gente es linda como siempre Cantando las canciones más conocidas Y yo la paso muy bien en el escenario Así que contento de que el evento haya ido extraordinariamente bien Un saludo para Macha A toda la gente de Macha Producciones que ha trabajado en este evento Y los felicito por la organización Bien, bien por Jimmy Macha y por Macha Producciones Un gran saludo para todos Aquí estamos disfrutando del mejor grupo de Cajamarca y del Perú Caramba ¡Streme Caramba! ¡Ey! 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 ¡Lo máximo! Los chicos han venido todos con sus vestuarios ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Muy contentos, emocionados de subir a esta fiesta Veo que hay un público tremendo Un público que nos va... Nos está deleitando ya con su cariño Con todo su carisma a nosotros Gracias por apreciar lo nuestro Gracias por apreciar nuestra música peruana Nuestra música andina Hay varios proyectos de hacer nuevos videos Nuevas canciones y seguir trabajando Seguir trabajando adelante Para toda la gente de Hermosa y Macha Producciones El sabor musical de... ¡Street! ¡Cata! Lo que mi corazón siente ¡Chiquita! ¡Arriba, Cajamarca! Quiero abasarte y perderte Y decirte al oído Lo que mi corazón siente ¡Esa! 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 ¡Esa es mi tierra, Cajamarca! ¡Usa! Los amaríamos felices Si nos ponemos de la gente Si Dios mira con luz y tu hábites Los amaríamos felices Sin escondernos de la gente Prefiero el peor de todos los castigos A que me obliguen a dejar y ver Todos mi cariño allá te pertenece No podré olvidarte Y por fin acá uno de los grupos que tiene más falaticada Raíces de Jauja, ¿qué tal chicos? ¿Cómo les ha recibido el público el día de hoy? Bien, muy bien Es fantástico estar con tanto lindo público Y bueno, disfrutar en el escenario Es único Macha Producciones un abrazo fuerte Que siga creciendo Que siga habiendo más eventos A favor de nuestra música andina Cada vez está tomando posición Está tomando nivel Todo concerniente a los artistas Que llegan a cabo la música andina Y bueno, encantado Gracias por trabajar por siempre Con Macha Producciones ¡Gracias! 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 Hasta la próxima Nos despedimos con esta canción ¡Fall機會! ¡Gracias! ¡Fall機會! Gracias por ver el video.